Con la intención de trabajar más que nunca en garantizar la seguridad en Campeche, el gobernador del estado Alejandro Moreno Cárdenas participó en la reunión de sensibilización e información para la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio con delegados federales. El mandatario estatal puntualizó que hoy más que nunca, el gobierno estatal está comprometido en fortalecer las estrategias de prevención para que nadie cometa actos delictivos, mucho menos los jóvenes, y así garantizar la armonía social. Tal es el compromiso que se tiene por garantizar la seguridad de los campechanos, que se está trabajando con importantes inversiones y con una policía debidamente acreditada y certificada. Moreno Cárdenas indicó la importancia de trabajar en equipo entre los tres órdenes de gobierno en todo el país y teniendo cada día más seguridad, tranquilidad y justicia pronta y expedita. Manifestó que como nunca antes, Campeche está comprometido con su propia seguridad y garantizó que se mantendrá como el estado con el menor índice delictivo del país. Para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas. Gracias por ver el video.